Amadecido, Señor, me perdonaste ¿Dónde está mi corazón? Todo lo que dice de mí De la muerte, I pray, I'm looking to the same No me faut tener todo el resto de mis sueños Reconocer tu amor por mí, me p thankful Jesús, ah, oh, quiero mostrarme de ti para adorar Jesús, ah, oh, quiero regar con mis lágrimas tus pies Quiero besarnos que así permanecer Padre, ¿dónde estás? Señor, no quiero dar la lámpara, joder, la cruz de la corta de Dios, Señor Padre, reconocemos, Señor, su Cristo, como tal Reconocemos, Señor, para ver el último, Señor, cariño Padre, reconocemos, Señor, tu Señor, si querés, no me gustar Jesús, Señor, si querés, no me gustar Jesús, ser, santos, néglices, cientemente Ese amor es el lunes, y todos los solos Pastor, Jesús, que salvo en esta cruz pasado El pastor, el pastor de todas las milagras de Él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!